Tú eres mi película, gracias a Dios que te conocí Desde que tú estás no hay soledad, contigo sigo viviendo estos momentos eternos No quiero que te vayas de aquí no, si nacimos tal para cual Y es tuyo mi corazón Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Esta movie comenzó desde que mis ojos te vieron, mi corazón quiso ser el director No supe decir que no, y junto al señor de allá arriba, productor ejecutivo de este gran película Por lo cual tú y yo somos los actores principales, tal vez no muy famosos pero si los estelares Yo te criticó, diga que es aburrida o ridícula, yo vivo feliz de que tú seas mi película Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Lo de nosotros es una movie que no se acaba, de sus manos está dentro de tu mirada Cuando dijeron luces, cámara y acción, no ve tu corazón en silencio Aunque no creas, todavía pienso, que en esos días de ese comienzo Cuando jurábamos en nombre del amor, que nadie nos separará y es muy cierto Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Porque soy yo, el nene que te hace feliz, sabe que es tuyo mi corazón, no te vayas que puedo morir Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando No quiero que te vayas de aquí, no, si nacimos tal para cual, y es tuyo mi corazón. Y es que, solo tú y yo sabemos, todo lo que es el peligro que atravesar, baby. Bueno, por la ayuda de Papito Dio, esta película va a tener un final feliz. Manny Monte, Aguadilla en la casa, Nenus, El Ingeniero, Dimo los Sopranos, Carlisle, Rich Music, Control de Calidad. Manny, 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 Manny.